de por qué yo estoy queriendo no me pidas la razón pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón al llegar la madrugada mi canción desesperada te dará la explicación te quiero vida mía te quiero noche y día la querida nunca sí te quiero con ternura con miedo con locura solo vivo para ti yo te seré siempre fiel pues para mí quiero en flor esa clave de tu piel y de tu amor mi voz igual que un niño te pide con cariño ven a mí abrázame porque te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero y hasta el fin te quiero con ternura con miedo con locura solo vivo para ti yo te seré siempre fiel pues para mí quiero en flor esa clave de tu piel y de tu amor mi voz igual que un niño te pide con cariño ven a mí abrázame te quiero con ternura con amor mi voz igual que un niño te pide con amor mi voz igual que un niño te pide con amor mi voz igual que un niño te pide con amor mi voz igual que un niño te pide con amor mi voz igual que un niño te pide con amor mi voz igual que un niño te pide con amor mi voz igual que un niño te pide con amor mi voz igual que un niño te pide con amor Te quiere. Te quiere.